Bueno, te recordamos miércoles, este miércoles a las 13.30 en vivo en el canal Somos Rosario que también corresponde a nuestra empresa Somos Rosario, frecuencia 14 de Canal 6 Cablevisión Arroyo Seco puedes ver a Esteban Ferri, el actual Presidente Comunal de General Lagos reitero, Esteban Ferri va a estar en vivo en Somos Rosario, en el programa político de Andrés este miércoles 13.30, frecuencia 14 de Canal 6 Cablevisión Arroyo Seco ahora nos quedamos en Arroyo Seco, está Claudia De Luca, precandidata a Intendenta por el Frente Progresista Cívico y Social, Claudia bienvenida, buenas noches ¿Qué tal? Muy buenas noches Andrés Acoroni, precandidato a Concejal, también por el mismo grupo Andrés, bienvenido, buenas noches Buenas noches y muchas gracias Bueno, ¿se calentó la política, la campaña este tiempo o no? Sí, obviamente van tomando un poco más de color, pero desde ya yo creo que en lo que respecta a nosotros esto ha sido muy positivo en lo que respecta a que se haya recalentado porque la gente ha visto en realidad nuestros logros, nuestro trabajo y hemos recibido totalmente agradecida mucho más de lo que esperábamos una respuesta positiva de la gente en la calle es lo que palpamos día a día, lo que podemos ver, lo que nos dice la gente creo que eso es lo fundamental y bueno, yo creo que la gente entendió nuestro mensaje entendió nuestra propuesta, reconoce nuestra seriedad en el trabajo sabe que apuntamos a un trabajo serio, profundo y un trabajo de fondo en lo que respecta al bienestar de la población de Arroyo Seco nos interesa en realidad que todos los ciudadanos puedan gozar de los mismos beneficios de los que les corresponde por pagar sus impuestos entonces la gente ha entendido eso, ha demostrado en los barrios periféricos en los que hemos charlado y en los que hemos tenido, tuvimos incluso hoy en el día de hoy también otra reunión, la gente entendió y nos demostró su compromiso para realizar un trabajo en conjunto hemos quedado comprometidos, sea cual fuera el resultado de la campaña en realizar un trabajo que se pueda hacer junto a los vecinos y eso es demostrarle seriedad, es demostrar responsabilidad es darle credibilidad a lo que uno viene trabajando desde hace años y bueno, ya también a través de otro tipo de gestiones hemos demostrado que podemos, que cumplimos con nuestra palabra y hoy está totalmente demostrado realmente nos ha superado en la calle el afecto y el positivismo con que la gente nos empuja a seguir adelante y a llegar al domingo sinceramente mucho más de lo que estábamos esperando así que esperamos tener una muy buena elección yo creo que como ya te dije, sinceramente reconfortada por el trabajo que hemos hecho si bien el trabajo ha sido arduo, no hemos dejado, creo que nada se nos escape en todo lo que podemos, en todo lo que hemos planeado como campaña hemos tenido algunos cambios, como dijimos, pero los cambios siempre son en pos de lo que la gente nos pide, en pos de las necesidades básicas de los habitantes y bueno, y para ver y buscar un futuro mejor y continuar un trabajo que se viene haciendo en nuestra línea política ya desde unos años y que tiene su fruto hoy por hoy en nuestros días Andrés llegó el momento, no faltan solo días para el domingo La verdad que sí, Elio, si bien uno espera con ansiedad como siempre digo que la política no es para improvisados y más en estos momentos duros donde se necesita firmeza, convicción de mis casi 22 años que hace que la gente me conoce en mi ciudad por participar en política, por militar en política dentro de las filas de la Unión Cívica Radical por ser parte del actual gobierno de nuestra ciudad pero como te decía Claudia, creo que no me había pasado en estos 22 años de que la gente me conoce, de recibir en estos últimos tiempos tanto respeto, tanto afecto, tanto apoyo por parte de la ciudadanía hoy la ciudadanía sabe que Arroyo Seco no necesita improvisados que necesita gente con una trayectoria en política me siento reconocido por mi ciudad por todos los años que hace que participo que trabajo en instituciones y uno de los mayores beneplácitos que tengo en estos últimos tiempos es haber conocido a Claudia toda la vida pero haber y de comenzar un trabajo que comenzamos con Claudia y que no va a terminar el 19 de diciembre eso ya se lo firmo hoy aquí adelante de todos los vecinos de la ciudad yo hoy encontré en Claudia una persona que no tengo ninguna duda que tiene que ser la próxima intendente a la ciudad de Arroyo Seco y tengo serios y válidos argumentos es una persona con una predisposición al trabajo y a la gestión es una persona de una convicción muy fuerte y con valores muy arraigados y en política para gobernar en estos tiempos no debe haber grises, o es blanco o es negro y en lo que hemos trabajado y compartido juntos en estos tiempos con Claudia realmente me lo ha... no es porque me lo tenía que demostrar lo fui descubriendo yo de a poco y hemos hecho con Claudia un grupo de trabajo mancomunado muy importante si bien obviamente pensamos muy parecido en muchísimas cosas en lo que queremos ambos para la ciudad de Arroyo Seco creo que Claudia en la Intendencia y si los vecinos de la ciudad me acompañan de esto que yo venía buscando hace mucho tiempo de ocupar una banca en el Consejo para representar a mis vecinos con todo lo que eso significa para mí por ser hijo y nacido en mi ciudad conocer cada rincón de mi ciudad creo que realmente sentimos el apoyo de la gente y como me dijo un amigo en el día de ayer que tomando un café me hizo reír pero por otra forma me alegro me dijo el domingo puede haber un batacazo y la mejor encuesta es la que se escucha en la calle y en las calles se escucha hablar muy bien de las candidaturas de ustedes dos yo no me quiero... yo siempre digo lo mismo ninguno tenemos la bola de cristal la última palabra la tiene el ciudadano la tiene el pueblo y es cuando se abren las urnas uno puede estar ilusionado puede estar con ansiedad pero nuestro trabajo con Claudia y todo nuestro grupo de trabajo toda la lista de concejales lo único que hacemos todos los días es trabajar, planificar, recorrer los barrios y si Dios quiere que la gente vea nosotros dos como cabeza de este grupo como futuros gobernantes de la ciudad de Arroyo Seco realmente se lo agradecemos de corazón todo un desafío para el domingo Claudia sí, por supuesto aparte yo también quería agradecer a la gente que está trabajando en la lista junto a nosotros que realmente sin ellos no hubiese sido posible hoy estar aquí estar en varios lugares porque trabajan junto a nosotros nos acompañan nos repartimos el trabajo nos apoyan y están haciendo un asesoramiento por ahí en muchas cuestiones técnicas que a veces se necesita porque tienen un grado de conocimiento de la gente que por allí se nos puede escapar a nosotros y son ellos quienes nos apuntalan cuando vamos a los barrios porque conocen a la gente porque nos transmiten las problemáticas de los distintos barrios hemos tomado gente de distintos trabajos de distintos lugares que pueden ver la realidad más directa y realmente me siento muy reconfortada y muy agradecida con la gente que elegí no tengo duda que es la mejor porque me han enseñado muchísimas cosas que a veces uno por allí en el laboraje diario de tanto trabajo y de tantas cosas se nos pueden llegar a escapar pero realmente toda esa gente que está trabajando junto a nosotros que hoy también están trabajando en nuestro local que siguen informando a la gente que seguimos ayudando porque tenemos muchas cosas muchos reclamos como quien dicen y bueno, tratamos de por lo menos de ubicar a la gente en el camino correcto y decir dónde se deben dirigir cómo deben realizar sus cuestiones y eso la gente lo agradece porque la información, la educación y darle una mano a cualquier ciudadano yo creo que es lo que la gente más está necesitando en este momento pero bueno, como decíamos antes y lo repetía Andrés sinceramente, totalmente agradecida sea cual fueran los resultados yo creo que vamos a hacer una muy buena elección uno siempre tiene obviamente una parte del corazón esa esperanza y el querer ganar porque para eso trabajamos para eso realmente me brindé hacia la gente de Arroyo y para eso hace muchos años que vengo trabajando para Arroyo Seco ¿Por qué la gente de Arroyo Seco tiene que votar a Claudia De Luca? Yo creo que hoy es el cambio que la gente necesita siempre y yo cuando tomo esta decisión he escuchado hablar de que no había alternativa de que era la vieja política la de siempre los demás candidatos bueno, en realidad la mayoría ha estado en la función o en la función pública o ha sido parte de alguno de los gobiernos de turno y bueno hoy la gente pide otra cosa pide una renovación yo creo que una renovación pero con cierta seguridad porque no quiere la gente lanzarse algo nuevo sin tener hoy la gente tiene una renovación desde mi lugar tiene una seguridad de trabajo una capacidad de gestión que la he demostrado o sea que no somos nada nuevo en gestión y que bueno venimos militando como yo en lo particular desde hace más de 20 años que vengo trabajando en política y que obviamente siempre realizo una militancia constante además creo que me he preparado en varias cuestiones he estudiado en lo que es gestión así que también tengo todos mis recursos y mis herramientas para poder brindarle lo que hoy la ciudad de Arroyo necesita solo quería nada más pedirle que si bueno si así lo creen si confían en mí nos acompañen con su voto y desde ya solo tengo mis brazos para ofrecerle para poder seguir trabajando juntos Andrés si querés dejarle un mensaje a la gente que está mirando en Arroyo Seco y los por qué tiene que votar ¿Cómo no? Bueno querido vecino amigos de toda la vida de mi ciudad ustedes saben que como lo dije antes hoy Arroyo Seco no necesita políticos improvisados hace más de 22 años que participo en la política local ser parte del gobierno participar en instituciones importantes de nuestra ciudad como ser el vicepresidente de la asociación de bomberos de nuestra ciudad y siempre por dentro o por fuera siempre trabajaré por el bien de mi ciudad la ciudad que quiero y la ciudad en la que nací hace muchos años que buscaba esta oportunidad de tener una candidatura a ocupar una banca en el consejo que el vecino no dude que va a encontrar en mi persona una persona de brazos abiertos que no me escondo entre cuatro paredes me va a encontrar todos los días caminando la calle me va a encontrar resolviendo problemas y que el vecino puede estar totalmente confiado en mi persona que voy a representar tanto al vecino y a mi ciudad en la banca que me corresponda defender Arroyo Seco necesita crecer día a día nos venimos preparando y mejor que nosotros nadie nadie conoce las problemáticas de hoy que tiene la ciudad y cuáles son las alternativas y la proyección que queremos para Arroyo Seco en el futuro el domingo usted vecino y amigo tiene un arma muy importante que es la democracia y que es el voto y usted sabrá por qué elegir aquella persona con quien mejor se representa yo lo único que tengo para decirles a ustedes desde mi corazón es agradecerles todos los días el apoyo el afecto y el cariño que me brindan porque sabe que siempre en mí han encontrado una persona totalmente abierta y predispuesta y mejor que nadie que quiero a mi ciudad en la ciudad donde nací me crié y crecí junto a ustedes así que bueno lo único que le pido que el domingo nos acompañen a Claudia y a mí representando una lista porque queremos lo mejor para la ciudad de Arroyo Seco y el domingo estamos muy confiados que vamos a hacer una muy muy buena elección junto a Claudia no tengo ninguna duda claro hay que recordarle a la gente que esto es un interno el domingo pero que después continúa o sea que es importante que vos porque son varios los candidatos que van en el frente o sea que es importante que ahora te voten para luego saber quién va a representar los intereses exactamente nosotros por eso siempre insistimos que dentro del frente es importante que te voten es la renovación pero siempre seguir una la conducta dentro de lo que es el frente progresista cívico y social o sea que nosotros apuntamos y apuntalamos este proyecto creemos estamos convencidos de este proyecto por eso es que hace 5 años que vengo trabajando en una institución de la ciudad y que la puse en lo más alto yo creo de lo que puede estar he trabajado por ello he trabajado por la gente porque tengo convicciones de que este proyecto sirve de que esta salud pública que hoy que hoy tenemos es impecable realmente en la ciudad de Arroyo Seco este a partir de hace ya unos dos años no hemos tenido reclamos de parte de la gente realmente recibimos allí también tenemos la devolución de lo que ha cambiado y bueno queremos continuar con ese proyecto creemos que que ese es el proyecto en el cual estamos encaminados y en el cual venimos trabajando y en el cual debemos seguir mejorando porque creo que la gente lo merece la ciudad de Arroyo Seco lo merece y por eso es que le pedimos que nos acompañen el día domingo porque estamos dispuestos a dar mucho más de nosotros para todos ustedes y bueno desde ya eternamente agradecido por habernos prestado la atención en todo este tiempo de campaña y si en alguna oportunidad hemos sido insistentes o a veces reiterativos pero solo queríamos llegar a través a través nuestro transmitirle que es lo que pensábamos y cuáles son las oportunidades que tiene el ciudadano de Arroyo Seco para poder seguir creciendo para llevar a nuestra ciudad en la cima de lo que es la parte metropolitana del Rosario que hoy estamos incluidos y bueno y que debemos defender y que debemos destacar a nuestra ciudad una sola cosita Helio que decía Claudia simplemente que es la palabra renovación yo hace más de 15 años que vengo levantando las banderas que la política necesita renovarse y la política de nuestra ciudad necesita renovarse para seguir creciendo muchas gracias gracias a ustedes vamos rápidamente a la pausa hay más gente de Arroyo Seco más gente de Figuera enseguida retornamos ya estamos con ustedes